Hola amigos de P&M, en la videocolumna de este mes quiero hablarles de los datos no estructurados, pero sobre todo quiero hacerles entender su importancia. Para eso voy a utilizar una analogía y es la de una naranja. En este momento todas las empresas ya están muy acostumbradas y aprendieron a utilizar sus datos estructurados, que entendemos son todos los que están en filas y columnas, en bases de datos tradicionales. La analítica que hemos hecho de esa parte de la data del cliente es la primera mitad de la naranja. Empezamos a exprimirla, en algún momento salió muchísimo jugo, pero ahora ya los cambios son muy pequeños, ya los grandes hallazgos no son tan importantes y de alguna manera estamos siguiendo el camino de explotar esa mitad sin grandes resultados ya. Estamos entonces ante la necesidad de empezar a hablar y de analizar la segunda mitad, la data no estructurada, que podemos entenderla como todo lo que no cabe en filas y columnas, textos, imágenes, voz, cualquier tipo de información que esté en ese formato. ¿Y por qué es importante? Porque hoy en día la estamos viendo parcialmente. ¿Qué hemos visto? Hemos visto que las empresas, por ejemplo, en una llamada a un cliente nos pone 2 sobre 10, entonces vamos a revisar el audio. En una encuesta de NPS nos ponen 3 sobre 10, vamos a ir a revisar qué pasó. Es decir, estamos solamente viendo el vaso medio vacío. ¿Pero qué pasa con el resto de la información? ¿Con el vaso medio lleno? ¿Con esas oportunidades que también nos está expresando el cliente? No necesariamente por ser detractores, no necesariamente por calificar baja una satisfacción. En ese mundo, gracias a la inteligencia artificial, hay mucho que aprender. Esa segunda mitad de la naranja, donde todavía estamos empezando a aprovecharla, a sacarle el jugo, pero donde vienen los grandes cambios. Es decir, no compite con la data estructurada, la complementa. Es volver a empezar un camino de entender al cliente como persona a través de sus manifestaciones y no solamente desde sus transacciones. Espero que esta videocolumna les aporte muchísimo a su vida profesional y nos vemos el siguiente mes. Muchísimas gracias.